Vamos a tratar de ponerle algo de solución al asunto. Hemos invitado a la comediante, perdón, a la contadora pública y mentora, coach en finanzas, Mate Alonso, que quiso ser comediante. Quiso ser comediante, Marco. Era tu sueño. Era mi sueño y ir a tu programa también. Ah, ya, ya, es la segunda vez que vienes al programa. Así es. Mate es contadora pública, mentora, coach en finanzas, pero aparte la magia que tiene Mate es que lo platica todo de una forma. Praticas de las desgracias de la gente en forma divertida para que se nos quite el miedo. Así es. A veces hay que reírnos un poco. Hay que reírnos porque el tema del dinero es muy serio y si no lo manejamos con sentido del humor, pues no podemos salir adelante. Así que, mi querida contadora, bienvenida al programa. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos. Espero que les guste muchísimo este programa. La verdad es que está muy bueno, sobre todo este tema que es súper importante porque el crédito se viene en los meses que yo siempre digo no. Bueno, son los meses donde no te enredas, te súper revuelcas. ¿Por qué? Porque ahí viene noviembre, diciembre y todas esas. Las posadas, los regalos. Todo el mundo le gusta dar tarjetazos a fin de año. Ya hay en enero pagos. Se lo mandan al yo del futuro. Así es. Sobre todo empezamos ahorita, bueno, aquí en México, dando el grito a nuestra cartera, perdón, el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, desde ahí empieza y obviamente esto se vuelve una bolita de nieve agarrando promociones, promociones y luego viene enero, nos quedamos sin dinero, la famosa cuesta. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Exactamente. Es que no tendría, no tiene que haber cuesta de enero. La cuesta de enero la creamos nosotros. Totalmente. Una persona bien administrada no tiene por qué tener cuesta y podemos empezar a prepararla justamente ahorita, que faltan todavía varios meses para llegar ahí. Es correctísimo. O sea, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que el crédito es muy fácil. La verdad es que el crédito es, yo siempre he dicho, es una excelente herramienta siempre y cuando lo sepas usar. Sí. Que es accesible a todos, ojo, pero no cualquiera, no cualquiera tiene la disciplina y sobre todo la constancia para poder llevar esa herramienta como es. Que crédito sin educación es una bomba. Así es. No yucateca, pero una bomba. La bomba yucateca es bonita. También. Pero eso es una bomba. Es una bomba. Porque bien lo decías, el crédito ahorita es fácil. Cada vez es más fácil alcanzar crédito en México. Antes, hace unas décadas, era súper difícil. Pero ahorita te ofrecen, te ofrecen tarjetas, líneas de crédito, autos a 24 meses sin intereses, vas a las ventas nocturnas y también un año sin intereses. O sea, el crédito parece que tuvieran un problema y que quieren que el dinero circule. Totalmente. Y ahorita que hace poquito, Banchico anunció su nueva tasa de referencia que disminuyó. Y eso que significa que va a haber más apertura a los créditos. Entonces, eso también es igual algo que tenemos que tomar en cuenta porque nos va a orillar a que compremos. Entonces, aquí es súper crucial. Aprendernos a administrarnos. Y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar dando tips. Sobre todo porque ¿a quién no le gusta estrenar cosas? ¿A quién no le gusta estrenar cosas? Especialmente pareja. Ah, no. Es otra cosa. Oye, pero el crédito no es malo. El crédito es bueno. Hay economías, las economías de los países de primer mundo, que México le está coqueteando al primer mundo. Somos la décima economía ya del mundo. Para allá vamos. Ojalá que lleguemos a considerarnos en algún momento un país de primer mundo de lleno. Los países de primer mundo más desarrollados tienen un movimiento de crédito muy fuerte. La gente tiene crédito. La gente usa el crédito. Pero sí tienen mucha más educación que nosotros. Totalmente. Y ¿sabes qué? Marco, me llamó mucho la atención hace poquito que dijiste lo del intro que diste. Aquí es algo muy importante. México somos una potencia en cuanto a vintage. Y ¿sabes qué? Tenemos ahorita mucho acceso a poder obtener esos créditos. Sin embargo, también no hay mucha tecnología. Las personas no están tan informadas. Pero aquí es un boom. Por eso muchas, por ejemplo, muchas compañías prueban aquí en México y en Brasil, sobre todo los neobancos. Ahorita que es muy popular. Los bancos digitales, los bancos tecnológicos. Exactamente. Y donde te ofrecen así créditos en 24 horas. Ya puedes utilizarlo antes que ibas a un banco tradicional y te informaban. Sino que ahorita ya tienen más acceso. Entonces, el detalle acá es como lo dices. O sea, nos falta mucha educación financiera. Y por eso a veces cometemos muchos errores. Aunque ya es más accesible. Claro. Ahora, ¿qué es lo básico de educación financiera que debemos de saber con respecto al crédito para que el crédito sea nuestro amigo y no nuestro enemigo? Yo siempre he dicho, y aquí te lo dije como en el anterior programa. Siempre, cada vez que vayas a utilizar crédito, pregúntate, ¿qué tan buen pagador eres? ¿Cómo le devuelves el dinero a tu mamá? Si de por sí te cuesta mucho trabajo devolverle dinero a tu mamá, la verdad es que no. No te recomiendo el crédito. O sea, de verdad. Pero ahorita ya podemos practicar. Por ejemplo, hay el crédito, sobre todo las tarjetas de crédito, es un crédito de consumo. Mayormente los mexicanos, ¿qué usamos? Crédito hipotecario, crédito automotriz y crédito de consumo donde están las tarjetas de crédito. Entonces, si tú quieres de verdad no regarla como aquí tu servidora que la regó mucho tiempo, no quieres regarla, yo les recomiendo, por ejemplo, empezar con las tarjetas garantizadas. ¿Qué viene siendo esta de las tarjetas garantizadas? Las tarjetas garantizadas son para dos tipos de persona. Primero, para la persona que está aprendiendo a usar el crédito. Y dos, para la persona que ya la regó y que quiere reparar su historial crediticio. Entonces, sería muy bueno utilizar esas tarjetas garantizadas que prácticamente es tu propio dinero que le das al banco en un depósito de garantía y luego el banco te va a atorgar. Hay dos formas. Te va a decir, bueno, si tú me diste cinco, yo te doy cinco. Y la otra opción es, yo te doy cinco. ¿Y qué crees? Te voy a dar dos más, es decir, siete, a ver qué tal. Y funciona igual. Y eso también te ayuda, sobre todo para las personas. A mí me hubiera gustado tener una tarjeta garantizada. Me hubiera evitado muchos problemas. Pero con eso puedes comenzar y es súper accesible. Apenas tengas 18 años, hay ciertas instituciones que tienen tarjetas garantizadas. Y ahí puedes empezar a practicar porque es con tu propio dinero. Ya, o sea que te van soltando. Le van midiendo el agua a los frijoles. Exactamente. Para ver qué tan bueno eres. Exactamente. Hasta que ya más adelante te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí está tu depósito de garantía. Toma por tu premio, por tu buen puntaje, por tu buen manejo. Aquí está lo que viene siendo tu tarjeta normal, la clásica. La que sea. La que sea. Pues si te gobiernas bien, puedes ir subiendo. Pero el problema es cuando te dan una tarjeta, así por X o Y causa, y te dan una tarjeta, qué sé yo, de 10 mil pesos. Bueno, hay gente que la dan de 20 mil pesos. Hay tarjetas mucho más grandes, ¿no? Y te la sueltan. Y tú crees que ese dinero, como que es que hay algo psicológico. Claro. Cuando das el tarjetazo, no se siente lo mismo. No duele. Que si sacas el dinero, si sacaras el dinero de tu cartera, ¿verdad? Totalmente. Porque mucha gente piensa que es una extensión de su cartera. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, vas a comprar, hay cierta cosa y tú dices, ¿qué compro, a crédito o a débito? El débito de una vez suena a tu celular, ya aquí quemé una marca, pero bueno, suena y dices, duele. ¿No encabina el crédito? No. Es más, hasta revisas la aplicación y todavía está en tránsito por cobrar. Entonces, por eso mucha gente prefiere usar el crédito. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese dinero lo vas a pagar en el futuro. Claro. O sea, por eso mucha gente, cuando usa el crédito, tiene que estar bien consciente de que ese dinero no es un dinero regalado. Es un dinero que yo ahorita no tengo, pero en el futuro sí voy a tener. Entonces, por eso también tengo que empezar a cuidar mis niveles de endeudamiento. Es un juego psicológico. Totalmente. La tarjeta de crédito y el crédito en general es un juego psicológico. Sí. Y ¿sabes qué, Marco? O sea, imagínate, la palabra crédito viene de crédito, que significa creer. Creo en ti. Exactamente. Entonces, imagínense, también hay un juego psicológico de creo en ti. Entonces, así como que, por eso también mucha gente, el crédito también es una confianza. Es que el tema del placer inmediato, ¿no? Porque el tarjetazo te da el placer inmediato. Me lo compro, doy el tarjetazo, me compro la pantallota. Yo podía una de mediana. No, 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 pero tengo la tarjeta. Exacto. Pues me compro una gigante. Total, yo puedo con eso y más. Pero es satisfacción inmediata en lugar de pensar en la satisfacción a largo plazo, mediana a largo plazo. Así es. Es como un disparador, conducta, recompensa. Sí. Digo, o sea, ahorita tienes que, normalmente a veces mucha gente entra a la shopping terapia porque se siente, ¿y qué pasa? Pasa la tarjeta y después dice, bueno, me lo merezco, ¿no? Y al final le llega la culpa financiera. Claro. Que se siente mal porque utilizó y no tiene los recursos para pagar, o más bien para devolver ese dinero que no es suyo. Y ahí es donde hay que ir a terapia y hay que dialogar con uno mismo y decir, ¿qué es lo que realmente merezco? Porque yo lo que merezco es vivir tranquilo. Porque cuando vives con deudas, deudas que no puedes pagar y que no tienen sentido, no vives tranquilo. Entonces, a lo mejor decir, me merezco la pantallota o me merezco un auto de más lujo que el que debería comprar, ¿no? Pero también me merezco mi paz mental, me merezco mi salud mental, me merezco dormir bien, me merezco no estar estresado. ¿Qué es lo que me merezco? La psicología del crédito. Volvemos después de mensajes desde el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Yucatán. Regresamos.